La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Las cosas que se le ocurren a uno y las va intentando hacer pero nunca le salen Y de pronto en aquel momento esa intuición que tuve pues me salió muy bien Yo vi la eficacia que tenía esa exploración Es una exploración consciente del inconsciente O sea, tú estás explorando a la persona consciente Y manteniendo la conciencia perfectamente lúcida Entras en el inconsciente de la persona Yo sé que ahora mismo esto lo que estoy diciendo Me parece, tengo la sensación de que estoy diciendo algo equivalente A aquello de los hermanos Marx De la parte contratante de la primera parte Es igual a la parte contratante de la segunda parte Entonces hay una parte en la persona Que es una parte consciente En la cual pasamos unas horas durante el día Y hay una parte en la persona Que es la parte inconsciente Que es cuando nos dormimos Cada día durante ocho horas Más o menos Pues estamos en el dominio del inconsciente El resto del día Decimos que estamos en el dominio del consciente Pero hay ocho horas que no hay quien nos la quite Y decimos Bueno, yo esto lo consultaré con la almohada Quiere decir Voy a pasar todas estas cosas Por el inconsciente Durante ocho horas Y a la mañana Que es cuando se debe decidir Vamos a ver Cuál es el resultado Entonces La persona tiene una parte del día en el consciente Y otra en el inconsciente Yo hago una exploración En la cual Manteniendo el consciente Navego por el inconsciente O sea, es el más difícil todavía Y dice ¿Y para qué lo haces? Yo lo hice Para resolver enfermedades Y dice Bueno, las cosas más raras se te ocurren Pero Se me ocurrió Lo probé Y resultó Yo cojo a un amigo Y le digo Mira Esto tiene que funcionar El mando al paciente Es a un psicólogo Que hace esta prueba Pero no hace lo que yo Quiero que haga Porque yo tengo muchos datos médicos De esta persona Y no hay que hacerle Una exploración convencional Hay que hacerle algo muy especial Teniendo en cuenta Toda la información médica Que yo tengo del paciente Toda la información física Más la información psíquica Esto tiene que resultar Y cuando lo mandaba Alguien que hacía esta exploración No tenía en cuenta Toda la información médica Y un día dije Lo tengo que hacer yo Lo tengo que hacer yo Para serenar la conciencia Digo Bueno, esto no va a salir bien Porque yo Soy un radiólogo Yo nunca he hablado Con los pacientes Yo creo que inconscientemente Huía de los pacientes Y por eso le hice Esa especialidad Para no ver Para no Para no verlos Para no ver esos ojos Que requieren Que tú le soluciones su problema Y bueno Voy a probarlo Y después de probarlo Vamos a ver si Como no va a salir Pues ya está Dejo la conciencia tranquila De que yo No es lo mío Entonces Yo quería quedarme tranquilo Y decir Bueno, esto no es posible Lo probé Y probé De los primeros que probé Pues un amigo Entonces yo le Oye Pues te prestas Pues se prestan Los amigos se demuestran En esos momentos Y entonces se prestó Y bueno Pues Lo hice en su casa Y tal y cual Y su hijo me dijo Oye, ¿por qué dejas a mi padre Aquí llorando? Digo, que no llorando Que lo he dejado emocionado Y tal Y aquello era un poco raro Pero él me dice Al día siguiente Oye, que me has curado El asma Digo, ¿qué asma? No me ha dicho que tuviera ningún asma Digo, yo tengo 60 años Y todos los Desde pequeño tengo asma Desde que nací Y dije, pues No sé cómo lo he hecho Y a día de hoy Lo digo lo mismo Es decir, yo no cura a nadie Yo no cura a nadie Pero si el consciente de una persona Y el inconsciente de una persona Los pongo juntos Lo cual quiere decir La totalidad de la persona Toda la psique Y todo el cuerpo junto Ahí pasan cosas De forma espontánea Yo no hice ningún esfuerzo Porque ni siquiera sabía Que este hombre tenía Ese problema Asmático Entonces Él me dice Oye, ¿te atreverías Con un esquizofrénico? Digo, pues sí Y bueno, yo le acompañaré Entonces Una persona diagnosticada De esquizofrenia Pues le traté Y en una sesión Él me dijo Oye, que me has desbloqueado Y yo dije ¿Te he desbloqueado? ¿Eso qué es? Dice Vamos, yo Me paso a partir de las 5 de la tarde Hasta las 10 de la mañana Del día siguiente Rallado No soy capaz de pensar Y estoy rayado Y mirando Y desde que me has hecho esta sesión Pues esto se ha desbloqueado Yo soy capaz de pensar todo el día Entonces En ese momento Yo me doy cuenta De que tengo una cosa Muy importante entre las manos ¿Qué hago en ese momento? Digo Un día No sé qué día Yo me voy a tener que plantar Delante de un auditorio Como el de hoy Y tengo que explicar Lo que hago Soy incapaz De hacer algo Que no entiendo Por qué lo hago Entonces Durante ese tiempo Estamos hablando De enero de 2013 Hasta agosto de 2013 Que me hacen En la primera entrevista Pues yo me pongo a estudiar Como nunca en mi vida Primera cosa que estudio Yo sé que Yo sé que he tratado La emoción Y empiezo a preguntar ¿Dónde está la emoción? Todos los filósofos Ninguno contesta Entonces encuentro A Edith Stein Que me dice Bueno Ya me aclaran las cosas Entonces Una vez que Que tengo El esquema filosófico Claro Digo Bueno A ver ¿Qué es lo que hago yo Cuando yo estoy ahí Trabajando Con el consciente Y con el inconsciente ¿Qué es lo que hago? Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Yo Coloco a una persona En las ondas beta Las ondas beta Son las ondas racionales Cuando tú te despiertas Por la mañana Empiezas a actuar Con la corteza cerebral Y cuando tú actúas Con la corteza cerebral Como siempre que dos átomos Se aproximan O se alejan Pues producen Una corriente electromagnética Por ejemplo Las piedras Están ahora mismo Produciendo una corriente Electromagnética Que se llama Onda delta Que es de una frecuencia Muy baja Cero y medio A tres y medio Las plantas Están produciendo Una corriente electromagnética Porque se están moviendo Los átomos Dentro de la planta De cuatro a ocho Que es la onda Z Y los animales Están produciendo Una onda alfa De nueve a catorce hercios De frecuencia Y solo los hombres Solo los seres humanos Tenemos una onda De quince a cuarenta hercios Cuando Estamos actuando Conscientes Tenemos de quince a cuarenta Varía Hay un campo De acción Una amplitud de acción Más o menos Y pues está más o menos Más cerca del telediario Ahí mirando O más cerca de Resolver un Un problema matemático Más alto Yo bajo la onda beta Al mínimo Quince hercios Lo mínimo O sea No resuelvan ningún problema matemático No extraigas No pienses No relaciones Estar observándolo todo Pero calladito Tú observas Y el campo De acción Llega hasta los siete y medio Hasta los siete hercios Me meto en la onda Z O sea A la vez Que estoy en beta Estoy en Z O sea Normalmente O estoy en beta Despierto O estoy en Z Dormido Z ¿No? Cuando uno está dormido Pone Z Z Z Está dormido en Z Yo te coloco Despierto Y dormido a la vez O sea Es un duerme-vela Y en ese duerme-vela ¿Qué haces? Pues tú nada Porque tú O te duermes O velas Pero si otra persona Te ayuda Y te coloca En ese duerme-vela Te permite que El que se da cuenta Este quieto Y vaya Viendo Vaya reviviendo Todo lo que está grabado en Z Desde el minuto cero De nuestra existencia ¿Y? ¿Qué pasa cuando entro ahí? Que de forma automática El mundo Z Parece como si hubiera Está esperando Un Paco Moya de la vida Para enseñarle Lo más Importante de la vida Y te lo dice Cuando tú te pones a navegar Al final de la navegación Podemos pensar Una hora Tres cuartos de hora Una hora Todas las notas Que tú has tomado Dice Aquí hay una comunicación Clara Aquí hay un guión Aquí hay un protagonista De forma espontánea Hay algunas enfermedades Que se resuelven Como la que he dicho antes Y es frecuente Luego mucha gente Me ha dicho Oye, me has curado esto Me has curado otro Yo no curo nada Yo solamente te he puesto ahí Y algunas cosas Ni las sabías que las tenía Yo no he hecho nada Es simplemente La armonización De tu parte consciente Con tu parte inconsciente La que has resuelto De forma automática La mayoría No se resuelven automáticamente Pero si tú analizas La información obtenida En Z Hay un argumento Y hay un protagonista Y ese argumento Es el protagonista En qué idioma Está escrito Está escrito En idioma Simbólico O sea No te dice De pronto el inconsciente Pues arregla los problemas Con tu sogra No te lo dice No te lo dice así Pero te lo dice Mediante símbolos O sea El mundo Z Es un mundo Que se expresa Por símbolos Pero el mundo Z Es el mundo Que nos domina Ahora Esto es lo que yo hago Yo empiezo a decir Bueno Tú eres el primero Que ha hecho esto No Ni mucho menos Entonces Me retrotraigo Al año 1870 Situaros En el hospital Asilo de Salpetrier París Allí está trabajando El primer médico Que es nombrado Catedrático de Neurología Neurología No psiquiatría Neurología Se llama Jean-Martin Charcot Y Jean-Martin Charcot Estudia la histeria Entonces Para él la histeria Está en el dilema ¿Es un problema neurológico O es un problema psíquico? ¿Qué hace él? Hipnotiza a los pacientes Y los fotografía Entonces Él Siempre tira A que es un problema neurológico Tiene encima de él A Claude Bernard Claude Bernard Es el médico Que dice que La medicina O es experimental O no es medicina Todo lo que no es experimentable No existe Entonces Él Afronta la enfermedad De la histeria Con Ese hipnotismo Con esa expresión Y luego Con un estimulador eléctrico Él va buscando Haciendo instrumentos Y tiene encima Ese peso De que todo Tiene que ser medible Pero a la vez Hay un En Nancy Una provincia Bueno, estamos aquí Los de París Y luego estos de provincias El grupo de Nancy Pues dice que esto es psíquico Y él tiene el dilema Esto es físico O esto es psíquico Entonces Tiene ese dilema Entonces El grupo de Nancy Encabezado por Liebold Tiene resultados asombrosos Ahí Se aproxima a un médico Muy escéptico Se llama Bernheim Muy escéptico Hasta que él lo prueba Y ve la eficacia De este método Y se vuelve Un entusiasta Entonces Hay una lucha Entre Charcot Y Bernheim Bernheim dice que es psíquico Charcot dice que es físico Y al final de su vida Los últimos años Charcot Se aproxima a Nancy Y dice Esto es psíquico Tengo que reconocer Que esta enfermedad Es psíquica Que no tiene nada que ver Con el útero de la mujer Sino que es psíquico Es un proceso psíquico Y tiene Y me convierto Él Porque todos sus seguidores Todos O sea Duchesne El famoso estimulador eléctrico Está ahí Babinski Está él Este Tourette Está con él Un montón de figuras Que han descrito Muchas cosas En medicina Están esperando A que muera Charcot Para rápidamente Irse al mundo físico Al mundo de la medicina física En la cual está trabajando 40 años Y que ha reportado Muchos éxitos A la medicina Muchos descubrimientos Muchos Yo he estado Muy Muy involucrado En ellos Pero son físicos O sea El grupo de Nancy Dice Hay algo psíquico Charcot Se pasa a lo psíquico Y Charcot Dice en ese momento Antes de morir Una cosa muy importante La enfermedad Es una expresión Simbólica Charcot Era pintor Además Charcot Tuvo una institutriz Que había sido tratada Por el abate Farias Y el abate Farias Había seguido La doctrina de Mesmer Que es el primero Que empieza a ver Algo no físico En la persona Mesmer intenta Que lo apruebe La academia No lo aprueba Hay otro segundo intento Y al tercer intento El de Charcot Es aprobado Por la academia Las prácticas hipnóticas Allí Vemos en ese grupo Y en ese momento De la historia Tan crucial Ese dilema Físico-psíquico Y aparece un hombre Que se llama Freud Y está cinco meses Con Charcot Vuelve a Austria Y cuando vuelve No vuelve a Charcot Vuelve al grupo de Nancy Y de ahí De esos dos grupos Él saca su doctrina Psicoanalítica Dentro del grupo De psicoanálisis Hay un hombre Que en el cual Me he basado mucho Que se llama Georg Grodeck Georg Grodeck Es médico No es psiquiatra Y hace un estudio Del ello El ello Es el inconsciente Es el mundo Z Freud Con el psicoanálisis Se centra en el ego El inconsciente El mundo beta ¿Quién ha pasado la historia Freud Con el mundo beta? Psíquico Pero consciente ¿Qué decía Grodeck? Grodeck decía El ello Es un tirano El ello Es el que nos domina Y decía Le decía a Freud Mira No le diría a Freud Le diría por su nombre Pero le decía Si nosotros Trabajamos El ello Vamos a acabar No solo con la enfermedad Psíquica Sino con la física Ahí está dicho ¿Por qué? Porque es el centro Stein Que la he citado antes Dice Hay un centro En la persona O sea La persona es una unidad Tiene una parte psíquica Y tiene una parte física Pero ¿Quién domina? ¿Quién domina en la persona? Todos los que aquí estamos Praticando medicina De forma tácita Pues estamos admitiendo Que nos domina el cerebro Como estructura anatómica Y que ahí Y ahí está todo Sin embargo Todos tenemos experiencias psíquicas Inmateriales Entonces Primer dilema En aquel momento No se No se duda Hay una parte física Y una parte psíquica Esta enfermedad es física Esta es psíquica Hay un dilema Claramente la historia Ha ganado por goleada La parte física Y la parte psíquica De aquella De aquel influjo Del grupo de Nancy De aquel Freud De aquel grupo psicoanalista Pues queda más bien poco De lo poco que queda Me he fijado En Georg Rodeck Y en otra persona importante Que es Carlos Gustavo Jung Jung dice Describe una técnica Que se llama La imaginación activa Imaginación activa Es justamente Lo que acabo de decir O sea Una exploración Consciente Del inconsciente Es decir Se trata de llegar Al inconsciente Y la terminología Inconsciente Subconsciente Pues es un poco Enrevesada Pero en aquel momento Él no sabía Que en Alemania Había otro hombre Que se llamaba Hans Berger Que desde 1929 Está midiendo Las ondas cerebrales Cada vez que una Estructura cerebral Se mueve Y actúa Puede medirla Puede medir esa onda Y hoy en día Y hoy en día La electroencefalografía Es una técnica Normal En la cual Puedes Ver La grabación De ondas Beta La grabación De ondas Alfa Que fueron Las dos Que él describió Y él describió Una técnica De decir Bueno Si cierro los ojos Bajan las ondas Beta Y suben las ondas Alfa Si abro los ojos Bajan las alfa Y suben las beta Eso fue Berger Se mereció el Nobel No se lo dieron Y ahí acabó Pero después Se han demostrado Que Se han descubierto Que además De las alfa Están las Z Y están las Delta Y en un electroencefalograma Normal Podemos Podemos Describir Las cuatro ondas Si se hace Un electroencefalograma De sueño Pues La más preponderante Son las Las Z Si se hace Durante el día Preponderan Las beta Y ahora mismo Es una determinación Normal O sea que Cuando se hablaba De consciente De inconsciente De De sueño Inducido Toda esa terminología Anterior Ya no es necesaria Ya tenemos Una grabación Al hombre Al científico Occidental Del siglo XXI Todo lo que no esté grabado Le cuesta Comprenderlo Bueno Si los hechos Mandan Pero si se graba Mejor Entonces estamos hablando De una tecnología Que se puede grabar Puedes grabar La onda beta Puedes grabar La onda Z Puedes estar En un estado Entre beta y Z Si alguien te dirige No puedes hacerlo solo Pero otra persona Te puede dirigir Otra persona Te puede dirigir Esa navegación ¿Para qué navegar? Para resolver enfermedades Dice Enfermedades Grodek Ha dicho Que el ello Que es el centro Stein dice que hay un centro En la persona Que está ahí Desde el primer momento Que vivimos Si está desde el primer momento Quiere decir que está En el orden del inconsciente Si es del orden psíquico Es decir Es el que nos domina Entonces aparece otra persona Importante Walter Bradford Cannon Toda la fisiología Toda la fisiología Que hemos estudiado Los médicos Pues Hemos vivido en esa fuente Walter Bradford Cannon Es catedrático de fisiología De Harvard Y él viene A la primera guerra Española A la primera guerra Europea Y empieza a ver Como por ejemplo Hay algunos soldados Que simplemente Están en la trinchera Y por la mañana Se los encuentran Muertos Pero nadie les ha disparado Están muertos Se han muerto De miedo El miedo los ha matado Y él empieza A publicar Estos artículos Y a la vez Empieza a publicar Muchos artículos Del sistema nervioso Simpático Del sistema endocrino De la homeostasis Que son los que Le han llevado la fama Y a la vez Va publicando Podríamos decir Artículos psíquicos O sea Otra vez Como Charcot Está en el dilema Es la parte física Es la parte psíquica Los artículos físicos Tienen un gran éxito Mientras que Los artículos psíquicos No tienen éxito Entonces Él Al final de su vida Se harta Y publica Un artículo Que os aconsejo A todos El artículo Se llama La muerte vudú La muerte vudú El gran canon Fisiológico La muerte vudú Esta conversación Esta información Que le estoy dando aquí La he tenido ocasión De darla con Tres catedráticos De fisiología Que se han puesto En una mesa Conmigo Y me han dicho ¿Cómo lo haces? Y entonces Para empezar fuerte Con ello Les dije Bueno Lo hago porque Es que la enfermedad Es simbólica Para empezar la discusión En plan fuerte Y me dijeron Es verdad Es simbólica Esto empieza bien Si me aceptáis Que la enfermedad Es simbólica Y yo Me baso En vuestro jefe En vuestro maestro Walter Bradford Cannon La muerte vudú Entonces hace así uno Se separa un poco Y dice Es verdad Está aquí De vudú Está aquí Eran tres catedráticos Ellos no lo conocían Este artículo Es el último artículo De vuestro maestro Cuando llega Al final de la vida Que es cuando Se dice La verdad Entonces él dice Bueno ya estoy harto De publicar artículos psíquicos Nadie le hace mi caso Y físicos Que tienen mucho éxito Voy a demostrar esto Cuando Un chamán En una tribu Te dice Tú te vas a morir Porque fuera de la tribu No hay salvación Y tú te Te echamos de la tribu Empieza un proceso fisiológico Empiezan a bajar Una fisiología De tal manera Que se empieza a aproximar A la muerte Y se muere Y él describe Cannon Cómo son esos procesos Fisiológicos De forma gradual Es un artículo Bueno Que está demasiado Poco conocido Otra vez La misma dinámica Es físico Es psíquico La respuesta La tenemos En Grodeck La tenemos En Stein Es físico Y es psíquico Pero es el centro De la persona El que domina La persona Y el que Manda Mensajes Simbólicos Y los mensajes Simbólicos Que manda Unas veces son físicos Y otras veces son psíquicos ¿Y de qué depende? Pues depende de él Del centro de la persona Y haces una historia clínica Detallada De la persona Y aparece Un síndrome físico Pues tuve Me operaron de amígdalas Y otro psíquico Tuve depresión Y todos Si os fijáis En vuestra historia Todos hemos tenido Síntomas físicos Y síntomas psíquicos Alternantes La división Que hemos hecho De Pues la psiquiatría Por un lado La medicina Por otro Es una Es una división Artificial Yo cuando Acabé yo la carrera Los Cuando yo hice la carrera Los más listos Hacían Medicina interna Que es toda la medicina Nada de psiquiatría Pero toda la medicina Yo rápidamente Me descarté Yo no seré De esos que hacen Toda la medicina Yo voy a ver Si busco Un compartimento Pequeñito En el cual pueda Entonces elegí radiología Y ahí Medio me Medio me he defendido Durante 40 años Pero nunca pensé Que podría Abarcarla Con el tiempo Actualmente La medicina interna Ha caído en desuso Porque Puede más La compartimentación Pero el paciente Cuando se pone Delante de ti La persona que tiene Una enferma Una dolencia Agradece Que le vean En su totalidad Entonces A día de hoy Pues Yo me encuentro Con este regalo Es un compromiso Pero es un regalo Puedo ver A la persona Entera Simplemente Prestándole atención A los mensajes simbólicos Que me manda El centro de la persona Y tengo Un problema Tengo que Entender El simbolismo De la enfermedad El simbolismo De la enfermedad Es Tiene mucho que ver Con el arte Charcot Era artista Charcot Hizo Organizado en la Salpetriere El mayor El mayor Equipo fotográfico Y puso a los pacientes En En expresión simbólica Tras la hipnosis Y Y es Y esas fotografías Si tú las comparas Con los cuadros Que hay en el Prado Hay un gran parecido Y está proyectada Una exposición De la enfermedad Los enfermos Que hay en el Prado ¿Por qué? Porque los artistas Tienen una capacidad especial Para percibir Las emociones De las personas Y en gran medida A un artista Le impresiona más Una expresión Enferma Que una expresión Normal Entonces Esas Esas expresiones Que Charcot Obtenía en la Salpetriere Tras hipnosis Y fotografía Las ha obtenido El pintor Con su observación Y están los mismos Las mismas personas Vas cogiendo Fotos de la Salpetriere Y ves que hay Las mismas figuras En el Museo del Prado Entonces Hay un punto de arte En la medicina Hay un punto De simbolismo Y en alemán Medicina La palabra Para definir la medicina Es arte Es arte La medicina Es arte O es técnica Es Durante toda mi carrera Me he definido He asistido a esos debates Que yo pensaba Que ni me tocaban Yo estaba tranquilo En mi radiología Pero ahora me encuentro Con una técnica Que es muy eficaz Entonces Tengo que explicarla Y es lo que estoy intentando Hoy aquí Delante de vosotros Es decir Vuelvo entonces A Charcot La enfermedad Es una expresión simbólica La enfermedad Es un mensaje Que nos manda El centro de la persona El centro de la persona Es inconsciente El centro de la persona Solamente Habla En símbolos El centro de la persona No habla Ningún idioma Moderno Habla símbolos Habla El idioma De los animales Que cuando están contentos Un animal Se sabe si está contento Si está triste O el idioma De un niño O el idioma De una persona Primitiva Un aborigen Es decir No tiene palabras Pero expresa mucho Y la enfermedad Habla Ese idioma ¿Cómo entro yo Entonces Al inconsciente? ¿Cómo entro yo Al mundo Z? Con símbolos Si su idioma Es símbolos Yo entro con símbolos Yo Cuando voy a Cataluña Ahora Hablo catalán Bueno No es muy bueno Mi catalán Pero No hay otra opción Cuando voy a China Yo he estado muchos años Yendo a China Me dijeron No es que tú no tienes capacidad Para aprender el chino Porque eres occidental Digo Bueno pues ya me has dicho bastante Ahora te va a enterar Lo que voy a emprender Entonces yo he hecho ahí Mi estudio De cómo leer los caracteres chinos Y no tengo otra O sea Nadie ha entrado en el centro de China Porque todo está escrito En caracteres chinos No puedes conducir Porque Te pones en la autopista Y dices Bueno y ahora ¿Para dónde me voy? Que no Hay tu tía O sea Tienes que hablarle su idioma Si tú te enfrentas Con la enfermedad Tienes que hablar Símbolos Tienes que ser un art Como es en Alemania Tienes que ser un art O tienes que ser un artista Entonces Hay un punto de artista En el médico ¿Cuál? Entender el símbolo Entender el símbolo Entonces cuando Compruebo Cuando tú lanzas un símbolo A la persona Lo tienes ahí En un estado de relajación Y le mandas un símbolo Boom Entras directamente En el inconsciente Y el inconsciente Se pone a hablar ¿Cómo habla? Empiezan a llegarle La palabra que utilizamos Es llegar Y te llegan escenas Escenas conocidas Que analizadas ahí En ese estado Te dan mucha más riqueza Más información Escenas desconocidas Que dices Esto no sabía Que había pasado Bueno pues pregúntalo Lo pregunta Y es así Entonces Entramos en el otro Gran problema a explicar Primer problema a explicar El simbolismo Y el simbolismo Explica muchas cosas Que no Son explicables De otra manera Y la otra forma ¿Cómo es posible Que yo Me aparezca una escena Con mis cinco meses De embarazo Y Pero si yo ahí no veía Si yo ahí no oía ¿Cómo es posible? Entonces Yo explico Es que La percepción Z Es una percepción Que actúa A más distancia Y me dice Un amigo Me dice Vamos a ver Tú hablas del mundo Z Y de la onda Z Pero yo no he visto La onda Z En ningún lado Tú dices Que la onda Z Está en las plantas Tú dices Que las plantas Se comunican Tú dices Que las plantas Perciben nuestras emociones Y Y Y Y Y Y reaccionan De una manera o de otra Pero yo no he visto Nunca Una onda Z Entonces Este que es ingeniero Pues Ha Monitorizado Una planta De su jardín Entonces Le ha puesto Una pequeña sondita Como si le pusiese Un electrodo En el cerebro De una persona Y se lo ha puesto Entonces Le ha dicho Una derivación a tierra A la planta Para evitar Los 50 ciclos De la electricidad Que están por ahí rondando Y entonces Me ha dicho Me la manda Y dice Ya lo tengo Aquí está 7,5 Hz Y me está dando 7,5 Hz Y además He descubierto Que tienen Ritmo circadiano Como nosotros Por la noche Baja Y por el día Otra vez Se pone A funcionar La planta Y te da la onda Z La misma Que damos nosotros En un electroencefalograma La misma Entonces Hace lo siguiente Aquí tengo otra planta Un metro Y allí a dos metros Tengo otra planta La tengo que quitar Bueno Esta estoy haciendo así Porque esta está Esta está La planta Que está monitorizada Está aquí ¿Ves? Está aquí a 7,5 Hz ¿Lo ves? Entonces Allí tiene otra Entonces La tengo que quitar ¿Qué hago? La arranco Le quito La tierra de las raíces Cuando yo Una planta Se ve sin tierra En las raíces Se siente morir Entonces Cuando arranco Aquella Esta Hace así ¡Bum! Cae Cae Exactamente Al mismo nivel Que durante la noche Entonces Él me llama Y dice Ahora me creo Que hay ondas Z Que las plantas Tienes ondas Z Y que Una planta Es emisora De ondas Z Y a la vez Receptora De ondas Z Entonces dice Ahora voy a Voy a aprender El lenguaje A ver El mensaje Que le ha mandado A ver si tal Ahora Uno puede decir El mensaje Que le ha mandado Es decir Ojo Que aquí Hay gente Que quita Que quita plantas Entonces Se hace la muerta Puede ser O puede ser Que le haya dicho Bueno pues esto Mira aquí Pon tus barbas A remojar O puede ser Oye Este don tan credo Di que no existes Esconde ahí El avestru Para ver si Pasan de ti No sabemos Que es lo que se dice En las plantas Yo le digo A él que es el hombre Que susurraba A las plantas Entonces Lo que si sabemos Se ha afectado Entonces A las dos horas Esta planta Empieza otra vez A recuperar Su ritmo normal El otro día Estaba con un Un amigo Que tiene una plantación Y que hace Una sistematización Del nivel hídrico Del tal De la plantación Del otro Y yo No tengo ni idea De nada de eso Le digo Oye Y estáis midiendo La onda Z De la planta Y se queda No Digo Entonces ¿Qué estáis haciendo? Estáis midiendo Todo lo indirecto Pero no medir la emoción No recuerda esto Un poco A lo que pasa Con las personas Podemos hacer Muchas mediciones Podemos hacer Muchas mediciones Mucha analítica Mucha neuroimagen Muchas Pero No medimos la emoción En el mundo De la emoción Está el centro De la persona O sea El centro De la persona Es el que manda Y tú dices No, 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 no Manda el cerebro Ah, ¿manda el cerebro? Entonces Hasta los nueve años Que no tengo uso de razón No manda nadie en mí Todo lo que yo he hecho Hasta los nueve años Que he aprendido todo A sonreír A relacionarme A comer A descomer A todo eso Lo ha hecho ¿Quién lo ha hecho eso? ¿No ha habido ahí un centro Que ha dirigido eso? ¿No ha habido eso? Cuando Un bebé va a salir Y con la epidural Le entra a bradicardia Si tú le animas Un poquito Y aquí Pues se vuelve a animar Tiene un motor El niño cuando nace Lo tiene Nada más que hay que ver Un niño y ver Cómo tiene un motor Y cómo tiene una vida Y todavía no tiene uso de razón Bueno, bueno Pero luego Cuando tiene uso de razón Sí que ya manda el cerebro Así Y cómo explicas tú Que por la noche hables O sea Tú inconsciente Te coge tu boca Y te pone a hablar Bla, 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 bla Y cantas la gallina Hubo una anécdota en mi pueblo Muy famosa Porque Claro, en los pueblos Se sabe todo, ¿no? Y entonces Pues un día amaneció Una mujer Con el ojo en chal Entonces pues Pero resulta que Es que había habido Una Una película De un galán En el En el cine Y esta mujer Por la noche Repetía el nombre del galán Y al marido Aquello no le sentó Nada bien ¿Cómo es posible Que una Que una persona Inconsciente Hable Y diga Y cante la gallina ¿Cómo es posible? Ah No, pero eso es porque ¿Y cómo es posible Que una persona Que está dormida Se ponga de pie Sonámbula Y vaya sonámbula A la habitación De sus padres Aquí estoy yo Que el inconsciente Está diciendo Padres Vuestro hijo Tiene un problema Atenderle Y manda En su voz En su equilibrio En sus músculos Nunca se queda Un sonámbulo Por el balcón Nunca ¿A dónde ha ido Sonámbulo? ¿Y cómo Explicáis Que además El inconsciente Actúe en el cerebro Y produzca sueños? Uy Que he soñado una cosa Uy Que pesadilla No es una pesadilla Es que te lo ha Dicho En un lenguaje Simbólico Y tú no entiendes El símbolo Te lo ha dicho Simbólicamente Vamos a ver ¿Cómo es Tu sueño? Pues que sueño Que viene Un fantasma Y sueño Que viene Un ladrón Que viene Un asesino Siempre que transformamos Esos sueños Son gente Amable Tenemos a todos los niños Con terrores nocturnos Porque los papás No sabemos El lenguaje simbólico Hay que decirle Si tú has tenido Un sueño Que se ha muerto Toda la familia En un accidente Normalmente Será lo contrario Será Que revive Ah pero ¿Cómo funciona eso? Vamos Estudiemos Cómo funciona La onda Z Y cómo funciona La onda Beta ¿Cómo funciona La onda Beta? Todo lo que es desagradable Lo olvidamos O sea Te están haciendo una extracción Y mires para otro lado Siempre mires para otro lado Todo lo desagradable Lo eliminas Siempre funcionamos así Olvidamos lo desagradable Y nos quedamos con lo agradable En el otro mundo En el lado oscuro En el mundo Z Es al revés Cuando entras ahí Todo lo desagradable Aparece Y esa es Parte de la curación Y lo ha dicho Otra gente Bueno hay un trauma ahí Que está olvidado Está embolsado Y crea tensión Y esa tensión Que crea Es causa de la enfermedad Y quedó ahí Tensionado A una edad de dos años Que te sentó muy mal Algo a los dos años A día de hoy Tienes un lector De Podríamos decir Que el mundo Z Son casetes Ya nadie tiene un lector De casetes Pero están ahí las casetes Si tú traes un lector De casetes Puedes leer Todo lo que hay ahí Todo está grabado Hace falta el lector Si tú a esa grabación Desde el minuto cero Le colocas un cerebro Le colocas una onda beta Puedes leer Todo lo que hay ahí grabado Lo puedes leer Si no No lo lees Lo lees tú Lo revives tú Si quieres Se lo cuentas Al que te está ayudando Si quieres No se lo cuentas Pero lo revives Y empiezas a entender Muchas cosas De tu vida Entonces Cuando Actúa El mundo Inconsciente En el cuerpo Pues Con enfermedades Con dolencias Y todas son simbólicas Son simbólicas Si El otro día Estábamos en un curso Y aparece Mira Que me han mandado esta foto Unos amigos Que a ver que puede ser Y tenía aquí Una mancha En el carrillo derecho Una niña Pequeña Y dice Bueno Que es un virus Que tal Efectivamente Hay virus Hay de todo De acuerdo Pero tiene la forma Claramente De unos labios De unos labios De adulto Es el lado derecho Le digo Ha habido algún problema Con alguien Que no se ha muerto Su abuelo Ha muerto su abuelo Bueno Pues es probable Que la niña Eche de menos a su abuelo Eche de menos Unos besos de su abuelo Y la dermatitis Tenía forma De labio Entonces Lo pregunta Y dice Se le ha quitado Porque a la niña Ha visto morirse Al perro Y ha dicho Ah Esto que le ha pasado Al perro Es lo mismo Que le ha pasado A mi abuelo Ahora lo entiendo Ya no me va a volver A besar Y se le fue Es simbólico He puesto un caso Yo sé que No es muy habitual Pero Podemos poner El caso que queráis Si tú Si tú tienes Una enfermedad Que te afecta A un lado del cuerpo Pues ya tienes Que ir buscando Un simbolismo Porque ¿Por qué una enfermedad Afecta a un lado Del cuerpo Y no al otro? Oye Toda la homeostasis Es general Entonces ¿Por qué afecta A un cuerpo? Y tú operas Y vuelve a recidivar En ese sitio En ese sitio En ese sitio ¿Por qué es? O sea Algo más Querrá expresar O sea ¿Por qué ¿Por qué no metemos Ese mundo simbólico En el cuerpo? En los sueños En las adiciones En los actos fallidos Son actos Que uno hace Que no sabe No sabe por qué Yo nunca he sabido Por qué Estudié medicina Y nunca he sabido Radiología Creo que sí Pero Nunca medicina Cuando he bajado Y he hecho mi sesión Ahora lo entiendo Por qué yo he estudiado medicina Cuando uno baja Encuentra Muchas 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 respuestas A su vida Y ahora Cuando uno baja ahí ¿Qué te encuentras? Pues yo me he encontrado Un mundo Muy maravilloso Que no se parece nada Al mundo superficial Lo primero que he aprendido Es que decir Mira No opinas sobre nadie Porque te equivocas No Nada de lo que hay ahí En profundidad Tiene que ver Con lo que hay en superficie Nunca Hasta el punto De que ahora mismo A los que quieren aprender Esto conmigo Les digo Mira Entra ahí Y hasta que no te asombres Después de todo Lo que tú sabes De esa persona Hasta que no te asombres No pares Porque no has llegado Al sitio Nunca es nada De lo que tú te esperas ¿Por qué? Porque en superficie Somos todos muy iguales Muy clasificables Pero en profundidad Somos únicos O sea Cada persona ¿Cuál sería la antropología A la que he llegado Yo Ahora mismo Así Después de Esta experiencia Es que las personas Somos joyas Únicas No hay dos Que sean iguales Aunque sean gemelos Y lo he comprobado Aparece un gemelo A la sesión Y me cuenta Cómo está él Y cómo está el otro Se van Aparece el otro Y coincide Cómo está el otro Y cómo está él Son dos personas diferentes Dos joyas Diferentes Envueltas Envueltas en un estuche Y ese estuche En un envoltorio De papel El envoltorio de papel Es muy general El estuche Es más particular Y la joya es única Entonces si la joya Es única Tienes que ir buscando Las unicidades Siempre me han dicho En la facultad Que no había enfermedades Que había enfermos Pero luego Siempre tienes que acabar Con el protocolo Siempre porque tienes que funcionar Ahora mismo Con esta práctica Pues es que cada persona Es diferente No hay rutina A mí siempre me ha Me ha No me ha gustado mucho La rutina Mis amigos me dicen Ahora entiendo Por qué tú sigues ahí En esto Porque es que no hay rutina Cada persona es diferente Cada persona Es una Es una nueva aventura Entonces ¿Qué me he encontrado? Me he encontrado un mundo En el que Los niños Sienten de otra manera Yo ahora entiendo Como Bueno entiendo Empiezo a entender Y no paro de aprender De cómo siente un niño Por ejemplo Simbólicamente Cuando un niño Pues Tuerce un ojo Y bizquea de un ojo Pues me decía Bueno vamos a ver Si el diestro El izquierdo Va buscando a la madre Va buscando a la madre Siempre decía yo eso En el mundo En el fondo Es una explicación racional Va buscando a la madre Porque yo busco Cuando Entras A A explorar A una persona Y te dice Y tu madre Es que yo Quiero hacer feliz A mi madre El niño No va buscando a la madre Va buscando hacerla feliz Te quedas asombrado Los niños que son Los niños son Los niños son De entrada Muy inteligentes Más inteligentes Que nosotros Si nosotros valoramos El coeficiente intelectual Lo que me he encontrado Es que los niños Yo ahora mismo Cada niño Cada persona Que tiene menos edad Que yo Le tengo mucho respeto Porque tiene más coeficiente intelectual Tiene menos experiencia Pero tiene más coeficiente intelectual ¿Qué más cosas me he encontrado? Pues que el niño Desde el primer momento No lo cuidamos No cuidamos a la madre Que lleva ese niño Para que no se sienta sola Para que se sienta cuidado Porque el niño Es una esponja El niño es una esponja Que se bebe las emociones Se las bebe No tiene defensa Pero no es que no tenga defensa Es que es su misión Viene con la misión De hacernos felices A los adultos Tiene guasa la cosa O sea Les vemos como que Que somos nosotros Los que le cuidamos Y ellos Vienen con la intención De cuidarnos Y se beben nuestras preocupaciones O sea Ese abrazo al hijo Pensando en la mona pascua Es muy doloroso O sea Si darle de mamar Estando con la cabeza En otro lado Con un problema O sea Las madres tienen la obligación De ser felices El día que yo sea Presidente del gobierno Daré a todas las madres Una subvención Hasta que estén felices O sea No hay límite Si las madres están felices Los ciudadanos Serán buenos Serán maravillosos Y ahí hay un ejemplo ¿Qué país tiene el mejor Resultado académico? Finlandia Las madres pueden tener al niño Hasta los 7 años El niño Hasta los 7 años Pide madre La niña sobre todo La niña pide madre Nunca tiene suficiente madre Nunca es suficiente El niño a partir de los 3 Pide padre Pero pide familia No puedes echar a un niño A la selva A la jungla A los 2 años Porque es una selva Es una jungla Ni siquiera a los 15 Tenemos muchos casos de bullying Y siempre que bullying es Entras y es bullying por envidia Vale Pero para esa persona Ya está tocada Ahí tiene que bajar Y vamos así Viendo, 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 viendo Y vemos como Ese mundo Ese mundo Z Pues nos está dando Mucha información Del mundo beta Yo creo que me he enrollado Muchísimo No sé si ha llegado el momento De que haya preguntas O... Sí, ¿verdad? Que siga Esto me recuerda Un programa de televisión Que le dijeron Al de la bolsa Oye, que se ha estropeado Esto sigue hablando De la bolsa La bolsa El dinero El dinero Pues el que tenía Tenía medio minuto Para hablar de la bolsa Y le obligan a hablar Ahí horas y horas O sea, he intentado Explicar qué es lo que hago Un poco general Pero yo creo que lo más Importante es que me preguntéis Cosas, dudas O que me echéis ya O no sé Lo que veáis Lo que veis oportuno Cosas, dudas Cosas, dudas